¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Link aquí abajo en la descripción sobre un podcast que hicimos donde estuvimos detallando todo Estuvimos con Jack Feeling, estuvimos platicando con gente de Splice Y estuvimos pues aclarando ciertas dudas sobre este evento El cual será desde el día viernes 20 de enero hasta el día domingo 22 de enero Gente los pases ya están a la venta y tiene mucho que ver pues de que va este sorteo gente Vamos a pasar a como pueden participar en este sorteo y que es lo que pueden ganar Hay dos sorteos activos en estos momentos gente y se cierran el día viernes Así que hay que participar ya El primero que tenemos es para ganar paquetes de los esports de support packs Los de Gears of War 4, estos que nos traen los personajes negros, los Black Steals De los Swarms en esta ocasión que están actualmente el support pack 2 Que es el de Londres, todavía no ha salido el de México gente Pero tenemos support packs para rifar Y tenemos gorros oficiales de la mercancía de Gears of War por parte de The Coalition Estos premios gente son patrocinados por The Coalition Y como pueden ganar estos packs y estos gorros de Gears of War es muy fácil Este sorteo como les dije termina el 23 de diciembre a las 5 pm Hasta esa fecha, hora exacta tienen para participar Como pueden participar Como ven aquí en pantalla ustedes se pueden loguear de dos formas diferentes Se pueden loguear por medio de un correo o por medio de su Twitter Solo tienen que apretarle aquí y automáticamente pues si tienen activo lo que viene siendo su Twitter Podrán participar Yo en esta ocasión no participaré porque los premios son para ustedes gente Tienen la oportunidad de entrar en esta ocasión por 6 formas distintas Lo único que tendrían que hacer es cumplir con estas especies de retos o requisitos Y por cada reto o requisito que ustedes cumplan tendrán un más uno Aquí les saldrá una palomita Y como quien dice ganarán un boleto para este sorteo Si ustedes cumplen los 6 que ven aquí en pantalla tendrán 6 boletos y tendrán más oportunidades de ganar Así que gente lo único que tienen que hacer es seguir al Twitter oficial de Esports de Gears of War Seguirme a mí en Twitter Seguirme, bueno suscribirse a mi canal de YouTube O ya estar suscritos y ya están suscritos solo le dan check y automáticamente pues registrará que ya están suscritos a lo que viene siendo el canal Suscribirse al canal de Spark Seguir a Millie en su canal de Twitch TV Y seguir al canal de Gears of War en Twitch TV No es necesario gente que hagan todos y cada uno de los requisitos Pueden hacer lo que ustedes gusten Pero mientras más requisitos cumplan más oportunidades tienen de ganar Porque se podría decir que tienen más boletos para participar Como ven este es un sorteo en conjunto gente Que estamos haciendo Millie Es decir Eye of Tiger, Spark y un servidor para la comunidad latina Y poder impulsar este gran evento que se nos avenina Que se nos avecina el próximo mes de Enero Este es un sorteo que es para todos gente Para todos el único requisito y aquí pueden ver en los términos y condiciones Es que este sorteo es abierto para cualquier persona latina Y es indispensable que recuerdes el correo electrónico o la cuenta de Twitter con la que te registras Ya que ahí serás contactado de ser uno de los ganadores ¿Cuántos ganadores vamos a tener en este sorteo en específico? Gente van a haber 6 ganadores De esos 6 ganadores 3 ganarán support packs de los esports y otros 3 ganarán gorros de Gears of War Las personas que ganen los support packs de esports Cada uno de estas 3 personas ganará 3 paquetes gente Así que si tú eres uno de los ganadores de los support packs para Gears of War 4 Se te activarán 3 paquetes en tu cuenta gente Esto es grandioso Esos paquetes que todo mundo busca Que tienen un costo Tú si eres un ganador en este sorteo Pues podrás abrir esos packs Y tener la suerte de que posiblemente te salga uno de los personajes Black Steel Y pues bueno gente Los otros 3 ganarán un gorro de Gears of War Que será enviado hasta su domicilio Obviamente esto ya nos iremos platicando O nosotros nos pondremos en contacto con ustedes De ser los ganadores de este sorteo Pasemos al siguiente sorteo gente Que es igual de impresionante Y muy bueno Como ven aquí tenemos boletos Para el evento de Gears of War eSports Pro Circuit En la Ciudad de México Como ven este sorteo tiene una cláusula bastante importante Ya que este sorteo es exclusivo para residentes de la Ciudad de México Es decir personas que habiten en la Ciudad de México O para personas que cuenten con la facilidad de transportarse Para la asistencia de este evento Recuerden que el evento son los días 20, 21 y 22 de Enero del 2017 Es decir ya casi Así gente si ustedes viven cerca de la Ciudad de México En el Estado de México O incluso en la Ciudad de México O en una cercanía O tienen la facilidad de poder comprar un boleto de avión En dado caso que ganen Pueden participar ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes participan Y son por decir de donde yo soy La Ciudad de Mérida Y resultan ganadores Y no tienen la opción de ir Será un premio desperdiciado Gente así que les pido De la manera más atenta Que solo las personas que cuenten con la posibilidad De asistir a este evento Ya sean de la Ciudad de México O de las cercanías Participen Para que estos boletos realmente se los gane Alguien que les vaya a dar uso Como ven aquí hay 5 retos O 5 formas en las que ustedes pueden participar Y de igual forma Pueden cumplir la que ustedes quieran Pueden participar con solo una Con dos Con tres Con cuatro O con las cinco Si participan con las cinco opciones Pues obviamente tienen más oportunidades de ganar Porque podría decirse que tienen 5 boletos Para participar en este sorteo Son dos sorteos diferentes En uno participan por paquetes de eSports Y gorritos de Gears of War Y en este participan por boletos Para el evento Ojo Estos boletos Quiero aclarar Que son boletos Para todo el fin de semana Es decir Si tú eres un ganador De un boleto Para este evento Podrás asistir el día Sábado y domingo Es un paquete Bueno los boletos Valen para los dos días Ok Es un boleto Especial Por así decirlo Y pues Bueno gente De este sorteo Tendremos nueve ganadores Vamos a repartir O vamos a sortear Nueve boletos Para el evento De Gears of War Esports Pro Circuit Para la ciudad De México Así que gente No queda nada más Que decir A que participen El evento Ya está abierto El sorteo La rifa Ya está abierta Pueden participar Ustedes posiblemente Cuando estén viendo este video Vean que aquí Ya cambió Los días que quedan Recuerden que Se terminan A las cinco de la tarde Del día viernes De esta semana Es decir Veintitrés Aquí lo dice El sorteo termina Veintitrés de Diciembre A las cinco pm Horario centro de México Y aquí pueden ver Sus entradas Si ustedes cumplen Con las cinco entradas Aquí les saldrá un número Quiere decir que has Obtenido cinco tickets Para participar en este evento Y la total de entradas Es decir El total de personas O que han entrado A este sorteo De igual forma Puedes loguearte Por email O twitter Y de igual forma Gente es Indispensable Que recuerden El correo O la cuenta de twitter Con la que te registras Así que gente Quedan estos dos sorteos La verdad Espero Que participen Espero ver ganadores Muy contentos Y obviamente Un servidor Spark Y eye of tiger Entre otras personas Vamos a asistir A la ciudad de México Así que si ustedes Son los ganadores De pues esos boletos Esperamos verlos ahí Podernos tomar una foto Y platicar un rato La verdad es que Yo estoy muy muy emocionado Por este tipo de cosas Que la comunidad Latinoamericana Ya está tomado Tomando mucha fuerza Ya la están tomando Bastante en cuenta Tenemos este tipo De sorteos Tenemos este tipo De eventos Gente Entonces no hay que Dejar pasar la oportunidad Hay que participar Hay que asistir Si tienen la oportunidad Hay opción Todavía de que puedan Lo que viene siendo Ir de espectadores Si no llegan a ganar Lo que viene siendo El día viernes Compren sus boletos En el podcast Que les pondré Aquí en la descripción También estarán los links Donde pueden comprar Los boletos Si les queda alguna duda De cualquier cosa Gente Con respecto a este evento Nos pueden contactar Por Twitter A IofTiger A Spark O a mi Y nosotros Intentar resolverles Sus dudas Así que pues bueno gente Espero les haya gustado Este video Realmente estoy muy emocionado Por traerles cosas Para ustedes Por haberles conseguido No solo yo Sino igual Spark Y IofTiger Haberles conseguido Ciertos premios La verdad es que Es completamente Impresionante Es completamente Emocionante Poderles traer Este tipo de cosas La oportunidad de que Hayan personas Que puedan ganar Paquetes De eSports Para Gears of War 4 Boletos Para el evento Y verlos ahí Incluso mercancías De Decollision Que llegará Hasta su hogar De ser ganadores De estos sorteos Así que pues bueno gente No queda nada más Que decir Que les deseo Mucha Pero mucha Pero mucha suerte Participen Recuerden la fecha límite Es el día 23 de diciembre A las 5 pm Si tú estás viendo este video Después de esa fecha Lo siento mucho Pero el torneo Bueno no el torneo El sorteo Ya se habrá cerrado Así que pues nada gente No se olviden Suscribirse a los canales Para poder entrar A lo que vienen siendo Las rifas Según las cláusulas Que necesiten Para cada sorteo Y obviamente No se olviden de dejar su like Y compartan este video Como no con sus amigos Para que más gente se entere De este pues Grandioso sorteo Que la verdad Es bonito Es bonito poder traerles Cosas a ustedes Y poco a poco Les vamos a ir Consiguiendo más y más Porque ustedes Son los que hacen posible Esto Y los que hacen Que esta comunidad De Gears of War Sea una de las más grandes En todo el mundo Así que pues bueno gente Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Suerte a todos Y chao Suerte a todos